hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix hoy continuamos con los eventos del parche versión 251 en esta ocasión hablaremos de los eventos para subir personajes por lo cual es el mejor momento para que puedan comenzar a jugar map stories y son nuevos jugadores si estás empezando te recomiendo ver mi vídeo sobre los servidores que ya lo subí hace unos días está en la lista de reproducción para nuevos jugadores para que puedas tomar una decisión de dónde empezar una vez hecho esto vamos a enseñarte cómo sacarle provecho a los eventos actuales para que puedas subir rápido de nivel y aprovechar sus beneficios de progresión comenzamos con el hiper burning el cual es un evento único que sucede dos veces al año y este es el primero así que aprovechenlo para comenzar en map story y conocer todo su contenido lo único que deben hacer es conectarse en su cuenta y en la pantalla de carga de personajes veremos un botón gigante disponible llamado hiper burning el cual estará disponible una vez que te hayas decidido qué clase main vas a comenzar a jugar las condiciones para usar este beneficio es que tu personaje debe crearse desde cero o bien puedes ponérselo también a uno que ya tengas en nivel 200 o superior si ya habías comenzado anteriormente a jugar en map story si creas uno desde cero y lo subes de nivel cero hasta 200 o más y no te gustó lo puedes borrar y esperar 24 horas para su eliminación y luego puedes ponerle el hiper burning a otro personaje pero cuidado no debes haber reclamado ninguna recompensa durante el uso del hiper burning en tu personaje anterior para que no pierdas todos los cintas de progresión que te van a regalar así que bueno si quieres probar clases y clases y clases con el hiper burning pues estarías perdiendo tiempo la idea es que puedas ver vídeos en youtube de qué clase comenzar por lo cual decide bien con qué muñeco lo vas a usar una vez que hayas decidido simplemente seleccionas el personaje escribes su nombre en el siguiente cuadro para activarlo y una vez que lo activas comenzarás a ganar dos niveles adicionales al que subes siendo un total de tres niveles hasta 260 yo en este caso voy a hacer el evento con un personaje desde cero es mucho más recomendado ya que te dan intents desde el comienzo como el sexparnit 150 con 15 estrellas lo veremos más adelante y si tienes un main ya creado también lo puedes hacer pero recuerda que no vas a obtener todas las recompensas que te dan desde el nivel bajo como el anillo y demás sinton que te voy a mostrar más adelante eso ya es decisión tuya el evento durará como todos los demás eventos hasta el 28 de agosto por lo cual tendrás bastante tiempo para llegar a tu meta una vez que estés adentro del juego y termine la historia de tu personaje hasta nivel 10 comienza a reclamar todas las recompensas si estás seguro de que este será tu main para empezar en estrella amarilla a partir de nivel 30 te van a comenzar a dar recompensas en tu progresión comenzando desde nivel 10 con una P que va a durar 30 días igualmente les voy a dejar una foto con las demás recompensas para que las puedan ir viendo pero no vamos a subir de la forma tradicional como pueden ver los intents que nos dan desde un inicio es ideal para una cuenta que comienza desde cero y el evento pues va a tener chance hasta el 28 de agosto el evento no solamente va a ser este ya que no vamos a subir de la forma tradicional ya que en esta actualización se incluye un segundo evento especial que se va a complementar con tu hyperbur y sólo funciona para el personaje que se lo hayas activado en este caso hablamos del evento terablint este evento está ubicado en génesis o directamente en estrella amarilla si no están cerca de la ciudad de génesis donde podremos subir a 200 de forma sencilla en 40 minutos o menos haciendo una serie de misiones dentro del evento terablint y además obtendremos varios intents de progresión para seguir mejorando nuestro personaje principal en este caso le estoy mostrando cómo hacerlo paso a paso para que puedan hacer el terablint de forma sencilla porque muchos no leen las instrucciones del npc o se pierden en este evento en las primeras etapas del juego porque no saben traducir lo que es el inglés así que de ahora en adelante les voy a dejar una pequeña reseña con algunos consejos para que puedan hacer el evento de forma rápida sé que el vídeo dura bastante como lo mencioné anteriormente pero trato de ayudar a los nuevos que están empezando y muchas veces omiten algunas características del juego y se pierden durante los diferentes eventos que hay así que para los que están interesados en saber cómo hacerlo pueden continuar viéndolo pero si no igualmente les voy a dejar como lo mencioné anteriormente una línea de tiempo para que vayan a las partes que les interese esta es la primera misión que deben hacer por lo cual nos va a dar algunos intents para prepararnos y comenzar a usar el terablint y lo primero es que nos van a dar unas pociones en nuestra mochila que debemos usar nuestra primera misión es usar una y se completa automáticamente así que proseguimos con las misiones seguir subiendo de nivel luego nos va a dar una mascota especial durante el evento para usarlo tendremos la mascota la abrimos y va a durar aproximadamente en 90 días para que la podamos usar va a tener varios efectos como auto hp auto mp auto buff intent push meso magne y extendido auto move lo cual nos ayuda a nosotros a que la mascota recoja un poco más lejos abrimos nuestro equipo yo lo tengo configurado en la tecla f6 para los que son nuevos y vamos a la sección y aquí nos indica que debemos poner el skill que nos va a dar el evento más la poción entonces abrimos la ventana de estilo buscamos el estilo del evento y lo arrastramos a la mascota luego arrastramos la posición que nos regaló configuramos el porcentaje más o menos de donde se va a curar la mascota a nosotros yo lo pongo aquí en este porcentaje y le doy confirmar y con esto completamos la segunda misión y aquí lo único que hay que hacer es levelear hasta level 30 equipamos el arma antes de continuar nos va a pedir que hagamos la segunda clase de avanzada que es a nivel 30 tendremos que salir del mapa para continuar haciendo nuestro avance de clase para salir del mapa del evento hablamos nuevamente con él le damos clic acá y le damos acá abrimos la maple guía en este caso la configuran en su teclado como ustedes gusten y pueden hacer su segunda clase en este botón o en el botón blanco lo pueden hacer por acá bien yo lo voy a hacer en este momento y regreso en un momento caminan todo a la izquierda y aquí pueden continuar las misiones del terablín ya que si le dan clic a la estrella amarilla no está el evento como tal para que le puedan dar clic entonces una vez que estén en la ciudad pueden continuar recuerden que a level 30 ya tienen sus regalitos para que los puedan ir abriendo poco a poco yo en este caso ya lo abrí no voy a abrir el de la mascota que es de 30 días porque actualmente el evento ya me dio una mascota por ahora así que lo voy a dejar guardado y la pueden abrir el último día de su fecha de vencimiento y los equipos pues lo pueden ir usando ya que al principio no necesitan equipos de nivel alto con los que le dan pueden aguantar hasta los siguientes niveles y con eso pues ya se equipan sus equipos correspondientes y recuerden subir sus puntos de stacks así como sus puntos de clase y bueno continuamos entrando son de la clase explorer pues tienen que hacer su modo historia yo como ya lo hice pues simplemente le doy esquipear y no es necesario que lo haga con esto continuamos el terablín para avanzar nuestra tercera clase y debemos hacer el mismo complemento como recompensa también nos va a dar una cantidad de mesas nos salimos y bueno regreso en un momento cuando ya tenga la tercera clase recuerden que a partir de nivel 30 ya tienen la maple guía por lo cual pueden configurar el viaje rápido para poder regresar a la ciudad le dan al botón de la tuerca y aquí pueden guardar todos los mapas de acceso rápido yo en este caso les recomiendo que guarden el de murron chin re y el de génesis si juegan en los servidores heroicos porque aquí siempre dan el buff de mvp que da experiencia en el caso de los servidores interactivos siempre lo dan en saco le dan guardar y con esto pueden regresar a la ciudad para continuar el evento una vez que tengamos la tercera clase completamos la quest y con esto seguimos subiendo de nivel y haciendo sus misiones aquí nos enseña el sistema de portales que vamos a tener durante nuestra progresión en el juego los cuales salen cada vez que le veíamos en los mapas normales aquí nos da una pequeña introducción de cómo funcionan simplemente debemos entrar y hacer los minijuegos que están adentro o matar los monstruos ah bueno no hay que entrar pensé que íbamos a hacer los minijuegos adentro pero no importa si nos ahorramos tiempo nuestra meta es llegar a nivel 100 para completar la misión mismo proceso debemos completar el cuarto job para poder continuar la misión del terablint entonces me salgo y regreso en un momento como dato adicional si son nivel 101 superior y son de la clase explorer cada explorer tiene hasta tres clases y en este mapa especial donde hacen su cuarto job pueden hacer el cambio a otra de las dos clases si no les gustó las que están subiendo esto lo pueden hacer a partir de nivel 101 en adelante y tiene un costo de mesos mientras más altos sean su nivel pues más caro va a costar pero una vez que decidan le va a costar un costo de aproximadamente 10 millones de mes igualmente en un futuro haré una guía aparte para que no se pierda en este vídeo no se olviden de ponerle los puntos a su muñeco cada vez que suban de nivel esto es un consejo más que todo para los nuevos jugadores que no están acostumbrados a abrir esto cada rato completamos la misión de level 100 y aceptamos la siguiente aquí nos dará equipos para enseñarnos con el sistema de en chance que es metiéndole estrellas a los equipos con el sistema del botón rojo tendremos la estrella usamos esto y procedemos a mejorar los equipos con los equipamos y reportamos la cosa bien aquí hay que seguir lebleando matando 30 monstruos ¿qué es? que no se puede escuchar y 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 que nos enseñan el sistema de transferencia con el botón azul para los equipos le damos clic ponemos este y le procedemos a transferir con esto le baja una estrella pero se puede seguir mejorando por lo menos hasta nivel 10 lo pueden llegar y lo bueno es que no tiene costo de mesos así que como no tiene costo de mesos pues aprovechenlo y lo llegan a nivel máximo aquí nos vamos a pedir que hagamos lo de subir a estrella a máximo nivel y como ya lo hicimos pues se va a completar la misión sencillamente y aquí solamente debemos levelear bien acá nos pide que mejoremos nuestros hiper stacks que son estos como están acá en mi canal hay una guía pueden tener tres configuraciones una para levelear una para vocear en este caso pues si están empezando métanle todo a experiencia al principio para tener un poco más de experiencia levelear y lo pueden combinar con daño y normal damage también lo pueden subir con critical damage y un poco de attack power y por último los hiper stacks que tenemos acá en la letra K de habilidades terminan de maxiar todas sus habilidades normales del cuarto jog y comienzan a maxiar sus hiper stacks una vez que lo completen hacen la quest 1 2 2 2 2 4 6 Gracias por ver el video. Recuerden que a nivel 100 y a nivel 150 tendremos otros equipos para seguir mejorando. Yo en este caso pues voy a abrir el de 150 para tener un poco más de stacks. Estos equipos son temporales, van a durar 3 meses, pero les va a ayudar para progresar y en un futuro conseguir su ropa permanente. También tendrán este anillo especial de evento el cual pueden mejorar y subirlo al legendario. Por ahora está en potencial único, pero cuando les den cubo pueden usarlo para subirlo al legendario y sacarle dropeo con daño. O también le pueden sacar mesos, eso ya si van a farmear o van a jugar por varias horas mientras levelean. Recuerden mejorar sus hiper stacks, yo en este caso le pongo experiencia para subir un poco más rápido y llegarlo por lo menos hasta nivel 8 o nivel 9. Ya está, y el otro se lo meto a daño. Y por último los puntos. Recuerden maxear sus hiper stacks, en este caso cada clase es diferente, en Google pueden encontrar varias habilidades para que aprovechen. Una vez que lleguen a 191 completan la misión y pedimos la siguiente misión que es la de level 200. Esto sería parte final del evento, todavía no hemos terminado. Tendremos que atacar este. Y nos entramos. Aquí tendremos que hacer el quinto jog, en mi canal pueden ver la guía. Si les sale el nuevo sistema de las casas, lo aceptan, pero no lo hagan todavía. Bueno, al parecer no lo pueden quitar para que no les moleste, pues aceptenlo y hacen la misión rápido. Bien, ya hice la quest de la casa, que es una sola vez por cuenta. Y procedemos a hacer el quinto jog. En mi canal ya está la guía, así que vuelvo en un momento. Dato adicional a los nuevos, si ya son nivel 100, pueden reclamar su emblema especial, que van a usar todo el juego hasta el endgame. O si están en la ciudad de Genesis, pueden venir a la ciudad con el NPC Atenea Pierce, que se encuentra todo a la derecha en esta casa. Hablan con ella y les va a regalar su emblema nivel 100. Bien, todas las clases tienen algo parecido, si no les aparece en la ciudad principal de los explorers o son otro tipo de clases, vienen acá y reclaman su emblema level 100. Hay otras clases que se lo regalan automáticamente. Eso lo deben revisar y les aparece directamente en el inventario. Yo en este caso debo hacer la quest para que me lo dé. Y automáticamente lo tengo acá, el cual van a usar hasta el endgame, porque este sí lo tengo que aceptar en el NPC o en el foco blanco. Hay otras clases, como lo vuelvo a repetir, que se los dan automáticamente en el inventario cuando hacen su cuarta clase. Y bueno, continúo y regreso en un momento. Una vez que la completan, buscan esta quest que la van a tener siempre disponible, del Birth of Alianza, y la aceptan. Y con eso tienen esta pasiva que les incrementa un poco el daño. Y se salen del mapa por la parte izquierda. Y bueno, ya con esto continúo haciendo el quinto jog. Vuelvo en un momento. Una vez que ya tengan el quinto jog, aceptan la misión del NPC Terablin. Luego tendremos nuestro icono del Terablin para hacer las misiones diarias. Vamos a ir explicándole una a una para que la puedan ir haciendo y no se pierdan. Recuerden que el evento va a durar hasta el 27 de agosto, así que no hay prisa en hacerlo. La primera es completar la misión principal de la ciudad de Vanish, la cual se desbloquea una vez que lleguen a nivel 200, que es esta. Una vez que la acepten, le dan Start y comienzan la quest principal. Igualmente, ya yo tengo un video de esto para que lo revisen en mi canal y la puedan hacer. Pero bueno, vamos a hacerla de forma rápida. La misión la comienzan directamente con KO y aquí comienzan en el modo historia. Y bueno, lo que tienen que ir haciendo es matar monstruos en cada parte de la ciudad. Les voy a mostrar. En este caso comenzamos con 50 FAPI ERDAS. Y a medida que vayan avanzando en el modo historia, pues irán yendo a los demás mapas para desbloquear cada zona. Luego pasan a la zona de acá de la montaña. Y por último, en la zona de acá. Es indispensable que igualmente la hagan porque eso les va a ayudar para desbloquear su sistema de arcane que se encuentra acá. El cual son 6 arcanes en total. Y son en total varias ciudades que irán pasando. Lo que es a nivel 200, 205, 210, 15, 20, 25, 30 y 35. Todas estas misiones diarias son las que van a hacer obligatoriamente para desbloquear sus arcanes, como les mencioné. Y aparte, para completar cada stamps de esta primera parte del diario del Terablin. Así que bueno, voy a completar primero la misión de esta ciudad, que es la que comienza. Para completar la misión del primer requerimiento. Recuerden que tenemos el icono IP Burr. También nos van a dar índem de progresión cada vez que completemos una barra de nivel. Como ya llegamos a nivel 200, nos desbloquean lo que es nuestra arcane symbol de level 5 más 50 nodstone para mejorar nuestro trío de la matrix. Igualmente hay que completar el modo historia, no importa si este es level 5. Así que bueno, igualmente le damos claim y reclamamos todo en nuestro personaje. Bueno, como pueden ver, no me permite darle claim porque todavía no he completado el modo historia. Así que es necesario que hagamos la quest obligatoriamente sí o sí. Y eso lo vamos a hacer en las demás ciudades. La de Chuchú, la de Lachelin y así sucesivamente. Así que bueno, regreso en un momento y continuamos. Bien, una vez que ya tengas tu arcane symbol de esta primera ciudad, ya tenemos disponible la Daily Quest diaria y la Daily Quest semanal. La cual va a ser importante para poder completar algunos logros del diario del Terablin. Entonces, lo primero que debemos hacer es habilitar lo que es la diaria de Vanish. Hablando con este. Completamos. Y lo primero que hay que hacer es hacer la diaria del día de hoy, que son 600 monstruos. Matar. Y luego tenemos esta. La cual hay que hacer la diaria dos días seguidos. Una vez que completemos la diaria dos días seguidos, completaremos esta quest directamente. Para poder hacer el diario en general. Una vez que hayan terminado el modo historia, pues ahora sí tendrán la quest disponible de la arcana level 5. Y la pueden reemplazar por la que tienen equipada. No, se la quitan. Y se equipan la de level 5. Y esta le dan doble clic para sumar. Y esto lo que suma es experiencia. Para que la sigan leveleando. Y una vez que entreguen la diaria, pues van a tener su recompensa de los arcanae symbol para ir leveleándola. Y completaremos la primera daily. Son 7 dailies en total que debemos hacer todos los días durante 7 días para ir completándola. La segunda es hacer monster park. Esta se hace fácilmente abriendo la maple guía. Se van a contenido especial y hacen monster park. Un consejo para los nuevos es que cuando entren, deben activar la quest que está adentro. Ya que si la hacen, que está, se hacen esta quest durante unos 3 meses seguidos sin faltar ningún día. Que son 77 días aproximadamente. Pueden obtener una medalla en el juego. Que se equipa acá, que es mucho mejor que una medalla normal. O también pueden hacer la quest de anterior, que está en mi canal. Entonces voy a hacer monster park y vuelvo en un momento. Bien, ya lo hemos hecho una vez. Hay que hacerlo durante 7 días seguidos. Luego hay que hacer Ursus durante 7 días también. Ursus se encuentra en el botón de voz. Que se encuentra, yo lo tengo por ejemplo en la tecla Y, voz party. Y aquí está Ursus. En los servidores heroicos, lo pueden hacer en horarios especiales. De 8 de la noche a 11.59. Y de 1 de la tarde a 5 de la tarde, donde va a dar el doble de mesos. Mientras que en los servidores interactivos, lo deben hacer solo porque nadie lo hace. Y bajarle por lo menos el 5%. Para poder entrar, necesitan matar 300 monstruos. Y una vez que ya lo tengan, deben aceptar la quest que se encuentra en el foco blanco. Y buscan la quest de Ursus. Que es de level 100, si no me equivoco. Está aquí. La aceptamos. Y procedemos a hacerla. En el caso de los servidores heroicos, siempre hay gente haciéndola. Así que, le dan esta opción para completar la quest. Y ya la pueden hacer. En heroico siempre hay gente, porque aquí dan el triple de mesos. Y te puede sacar hasta unos 100 millones al día. Así que es una buena opción para que hagas mesos y progreses. Vamos a hacerla en este caso las 3 veces. Y regresamos en un momento. Lo matamos y ganamos un aproximado de 20 millones. Y podemos entrar 2 veces adicionales. Recuerden que en heroico, pues hacemos el doble de mesos. Mientras que en interactivo tendrán que hacerlo solos. Y van a ser como unos 3, 4 millones nada más. Confirmamos. Y volvemos a entrar. Un dato importante que se me olvidó. Es que cuando vayan a atacar a Ursus. Solamente lo hagan con skills del cuarto jog. Los del quinto jog no van a funcionar. Solo cuarto jog. Para abajo, para que lo tengan en cuenta. Y deben atacarlo con todo lo que tengan para hacerle daño. Bien, ya tenemos Ursus. Debemos hacerlo por 7 días seguidos. Y ahora tenemos que matar a Sakun en modo normal. Abrimos nuevamente el sistema de voz contenido. Y vamos hacia Sakun. Lo seleccionamos. Y lo matamos en modo normal. Ya está. Debemos hacerlo durante 7 días seguidos. Y el siguiente sería Klein la Daily Gift. Son 7 días también. ¿Qué es la Daily Gift? Es el regalo que nos dan todos los días. Que tenemos acá en eventos. Daily Gift. Y tenemos este calendario de recompensas durante 30 días. Debemos hacerlo durante 7 días por lo menos. Y matar 300 monstruos igual que Ursus. Una vez que ya lo tengan, le dan Klein. Y tendremos nuestra primera recompensa. Y nuestro primer check-in del evento. Por último, es una Party Quest del Herdar Spectrum. Que son las Party Quest de las ciudades. Cada vez que ustedes avancen en cada ciudad. Tanto en 200, 210, 220, 25, 30, 35, 40. Creo que es hasta aquí. Hasta la esfera. Vamos a tener una Party Quest semanal. La cual debemos hacer con el NPC de cada ciudad. En el caso de Vanish, es con el NPC Nina. Y esta Party Quest la debemos hacer 3 veces. A medida que vayamos avanzando en 3 ciudades. La Party Quest se va a reducir a una sola. Pero por el momento, como estamos empezando. Pues es recomendable que hagan las 3. Para ganar bastante experiencia y levelear. Ya que esta va a ser una de las formas de subir de nivel. Para llegar a 260. Esta Party Quest se reinicia todos los domingos. Por lo cual, hoy como es sábado. Tengo hasta mañana para hacerla. Así que bueno, vamos a hacerla de una vez. Y en mi canal van a encontrar una guía. De cómo hacer todas las Party Quest. Los voy a dejar para que lo puedan chequear. Y bueno, regreso en un momento. Y bueno, al completar las 3 diarias semanales de Nina. Ya tendremos hasta 55 Arcanes Symbol. Para poder ir leveleando nuestras Arcanes poco a poco. Y con esto ya completamos el diario de las Spectrum. Por último, queda matar a Chao Sakun. Aquí yo les recomiendo que puedan subir un poco más su daño. Mejorando su muñeco. Progresando poco a poco. Y configurar el Hyper Stacks para voceo. Esto lo pueden encontrar en mi canal. También mejorando su ability. Subiéndola al legendario. Comprando las pociones de Inner en la tienda del evento. También haciendo las restantes que faltan. Por ejemplo, la de los anillos. Que ya están en mi canal. El NLC Ring. El Bon León Ring. Matando a Magnus. Consiguiendo las demás partes de otros accesorios. Comprando su accesorio en la tienda de Leafre. O de Genesis. Si no se la dieron automáticamente. Y bueno, la idea es que vayan progresando poco a poco. Recuerden darle clic a las piedras que le dieron de colores. Y las llenan de experiencia. Ya que cuando las usan. Pues le dan experiencia adicional. Que eso lo pueden usar para poder levelar más rápido. Y llegar al siguiente contenido. Ya que recuerden que Arcane es un continente bastante grande. Y cada 5 niveles vamos a tener nuevos mapas. Para poder hacer. A medida que desbloqueemos Reverse City y Junjun Isla. Las diarias de Arcane nos van a dar el doble. En vez de darnos 10 por completar la daily todos los días. Nos van a dar 20. Y a medida que ustedes vayan progresando y haciendo sus dailies. Van a ir subiendo de nivel rápidamente. Ya que las dailies. Hoy en día. Te dan bastante experiencia para que subas de nivel. Más las dailies semanales. Todo esto está en mi canal. Para que lo puedan encontrar. Y bueno. Este sería todo el evento de Terablint. La verdad es un evento bastante sencillo. Los intents no son la gran cosa. Más que todo las Node Stone y las Arcane Symbol. Los demás son intents de progresión. Para levelar y grindear algunas horas. Y uno que otro buffito ahí. Para poder tener más experiencia. Entonces bueno. Esto sería todo por ahora. Y una vez que completen todas las diarias. Pues van a tener este efecto especial. Que lo van a poder configurar más adelante. El cual es un intents de cache. Y bueno. Esto sería todo. Sé que el video duró bastante. Si llegaste hasta aquí. Comenta Spaghetti con Chocolate. La verdad traté de hacer lo más directo posible. Ir al grano. Pero también brindé algunos detalles para los nuevos. Ya que es su primera vez jugando a Maplistory. Y quizás no tiene ni idea de cómo progresar. La idea es que vayan a ir subiendo poco a poco. Y a medida que alcancen los niveles necesarios. Pues puedan ir progresando con su Burling. Cuando lleguen a 220. Yo les recomiendo que reclamen el arma. Ya que esta arma es mucho mejor que el pendiente. El pendiente ya luego lo pueden conseguir matando a Arcarion. Obviamente deben hacer la pre-quest. Y si lo matan y tienen suerte. Pueden conseguir el pendiente directamente. Recuerden que también tienen el calendario. El calendario les va a dar mil recompensas. Pociones para subir mulitas hasta el nivel 200. Pendiente de experiencia. Que va a durar hasta 30 días. Este se lo pueden poner a su Main. Y con esto pueden ganar 30% adicional de experiencia. Además de que van a tener otras cosas. Como por ejemplo en la semanal. Pueden usar esto en su Main. Y con esto pueden subir más rápido de nivel. También recuerden hacer el check-in todos los días. Que eso les va a ayudar a completar uno por uno. Los calendarios. Y también mejorar esto. Si ustedes mejoran el de Arcanemission. Hasta level 4. Cada vez que ustedes hagan las misiones. De estos NPCs les van a dar el doble de experiencia. Y bueno 10% de experiencia adicional. Para subir más rápido. También les recomiendo que mejoren el de Monster Park. Que también les da experiencia adicional. Deben hacerlo todos los días de forma juiciosa. Para poder levelear. Si no tienen mucho tiempo para grindear 4 o 3 horas al día. Y por último el de Pollo Frito. Ya que cuando entraran a esos portales. En los mapas cuando están leveleando. Estos portales les van a dar experiencia adicional. Yo en este caso como yo tengo mis primeros 10 puntos en esta cuenta. Pues se lo voy a dar directamente a este para mejorar. Y para tener un poco más de daño. Puedo darle un poco a este. Para tener un poco de daño contra los monstruos. Y también se lo pueden subir un poco al buff duration. Para que los buff duren un poco más. Y estos 2 más este. También lo pueden subir a este para mejorar la experiencia. Y obtener experiencia cuando levelean con su main. También les puede servir cuando lo activen en sus mulitas. Cuando llegan a 101. Y lo activan. Recuerden también hacer el Mapple World Tour todos los días. Ya que eso le da pociones. Arcanes Symbol y Nodestone. Las cuales pueden usar en su main. Y estas las pueden usar en las mulitas. Para llegarlas a nivel 200. Y eso es importante para que puedan tener sus Lean Skills. Y los puedan ir mejorando uno por uno. Recuerden también que tenemos el otro evento de Gold West. Start QQ. El cual es un evento donde tendremos que estar online. 5 horas al día. Tendremos estas pociones que podremos usar en mulitas. Para poder llegarlas a nivel 210. Así como otros comésticos de Cash. Que pueden usar en su main para decorarlo. Como las sillas. Cupones de accesorios de cabello. De daño de skin. Y otras cosas de Cash. Recuerden guardar su skin básico de daño. Que se encuentra en este botón. Le dan Storage. Para que no lo pierdan. Y cuando se pongan otro. Hacen lo mismo. Igualmente lo hacen con su estilo de cabello. Abren el salón. Y guardan su estilo de cabello. Para no perderlo. Y así cuando se modifiquen el cabello o los ojos. Pues no lo pierden. Simplemente vienen acá. Y aquí lo pueden volver a activar. Dándole al botón Save. O activar. Recuerden hacer la quest de los totems. En mi canal está una guía para que lo puedan hacer. Dentro del evento van a dar un Android. Una vez que completen todos los eventos. De las semanales. Vamos a tener un corazón. Y un Android para que lo puedan usar. Y lo puedan mejorar a futuro. Recuerden usar también el título que nos regalaron al principio. Este título especial. Que lo tenemos aquí en Exet. En Insectux. Este título nos va a dar por 60 días. Lo que son stacks de progresión como daño. Y hasta Arcanist Power más 50. Esos Arcanist Power más 50 son estos que tenemos acá. Los cuales se suman a los que ya tenemos equipados. Ya que de forma normal tenemos más 70. Y gracias a esto tenemos un poco más. Y esto nos ayuda a poder matar en mapas más avanzados. Ya que los mapas tienen un requerimiento para poder matar en ellos. Por ejemplo este último tiene más 60. Y a medida que ustedes avancen en la historia. Los mapas van a ir pidiendo más. Y eso es indispensable. Que tengan la suficiente Arcanist Power. Con sus Arcanist Leveladas. Para poder aguantar en esos mapas. Y levelear tranquilamente. Esta peg es una Back peg. Por lo cual les recomiendo que no la reclamen todavía. Por lo menos si este es su main. Lleguen primero hasta nivel 240. En Tenebris. Aproximadamente a partir de aquí ya la pueden usar. Y levelear. Ya que aquí van a poder sacar un buen dinerito. No lo habrán desde el comienzo. Quizás en Esfera. Pueden hacerlo también matando. En estos mapas leveleando. Si van a grindar por 2 o 3 horas. Planifíquense cuando lleguen a Esfera. O máximo a Tenebris. Y durante esos 30 días. Aprovechen de farmear con su mascota. Para sacar mesos. En Heroic. La verdad no es tan necesario. Porque hay mil formas de sacar mesos. Ya tengo una guía de eso. Y una de ellas fue la de Urso. Que les mostré hace un momento. Pero en Regular. Interactivo. Si les va a costar bastante. Hacer esta cantidad de mesos. A este nivel. Yo creo que cuando jueguen en Regular. Y hagan esta quest. Se van a dar cuenta de la diferencia de mesos. Ustedes en Regular. La mayor parte de las cosas. Las van a ir comprando. Pero en Heroic. Si hay que progresar de forma individual. Y conseguir sus cositas poco a poco. Esto lo van a desbloquear. Con el evento. Comprando la Trayvus Potion. O haciendo el calendario diario. Cuando lleguen al día 13. Les regalan esta poción. O en el evento. También la venden en la tienda. Igualmente ya tengo una guía del Poké Slot. Así es como se llama. Poké Slot. Y lo pueden buscar en mi canal también. Y bueno amigos. Esto ha sido todo hasta hoy. Sé que faltaron algunos eventos. Como el Angélica Booster. Eso lo voy a estar subiendo. En otro video aparte. Y de otros contenidos. Que todavía faltan. Luego de la actualización. Pero todo lo estaremos haciendo. Poco a poco. Si el video te gustó. Por favor dale un like. Y compártelo con tus amigos. Que eso me apoyaría bastante. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En la descripción del video. Te voy a dejar un link. Para que me puedas seguir. Recuerda seguirme en mi fanpage de Facebook. Para estar atento a las noticias. Que estaré subiendo. Y también en mi TikTok. Donde estaré subiendo videos cortos. Sobre algunos eventos. Y bueno amigos. Esto ha sido todo hasta hoy. Y nos veremos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!